¡Ey! Aquí, locos de a nada. Hoy estamos aquí en otro capítulo, en el capítulo 6, y diréis, bueno, a ver, Manuel, ¿qué cojones? ¿Otro vídeo de Dream by Craft? Pues sí, es que, bueno, también es que no he grabado otros capítulos, y este sí que lo grabé, son dos vídeos, y dije, bueno, mía, es que lo resumo más o menos en 30 minutos, para que sea más o menos entretenido, y me veis aquí reconstruyendo un poco el suelo del castillo, porque lo tenía pensado y siempre se me olvidaba, o me daba vagancia tener que hacerlo, y era en plan, es que tengo que hacerlo, pero es que me da tanta vagancia, y creo que no tenía suficientemente roca para completarlo todo, pero bueno, esta es una parte de uno de los vídeos, este es el, creo que el primero, y lo he conjuntado así, en primero, segundo, segundo, primero, he ido alternando, y más o menos, bueno, queda como guay, en plan, un antes y después, este es el otro vídeo, segundo, y, o sea, se ve como he construido todo, a ver, una parte del vídeo se queda totalmente, estarqueada, o sea, no se ve absolutamente nada, hasta más o menos, casi este minuto, y digo, bueno, al menos, os dejo con cómo construir todo esto, para que lo vierais así un poco por arriba, y ver cómo quedaba así, pues, al principio, eso sí, voy más avanzado en la vida real, ya están hechas las paredes y el tejado, el techo, justamente ayer, o anteayer, estuve construyendo el techo, mientras un amigo también estaba en el servidor, que es CR, un colega mío, Michael CR, que ya entró en el servidor, va a ser muy entretenido, y va a ser muy guay, porque claro, o sea, antes era muy aburrido estar solo, y que mis demás colegas, bueno, tampoco es que tengan mucho internet, y demás cosas, pero también es que, bueno, te quedas al final solo, y por eso no había entrado, porque no tenía nada interesante que hacer últimamente, claro, excepto ahora, claro, que ahora, pues, tengo la posibilidad de jugar al Minecraft, bueno, con un amigo, y más o menos divertirme, claro, porque ya has hecho de todo, ya hemos hecho de todo en el servidor, porque derrotar al dragón la habían derrotado mis compañeros sin mí, podría ir de vuelta allí, no sé, y conseguir, yo qué sé, cualquier tontería, más shulkers, o shulkers, o como cojones los llaméis, pero, la vacancia, o sea, la vacancia es enorme, más que ir solo, creo que es un peligro, más para mí, que nunca he ido a, al maldito end, nunca, yo solo, y creo que es mejor ir con alguien, que sepa más, más experiencia, más cosas, y veis ahí, que más o menos le doy un contorno, me caigo de nuevo, y por cierto, todavía en este capítulo, no tenía los, los andamios, yo, en muy estúpido, claro, luego se me ocurre después, coger andamios, porque así soy yo, así soy yo, de estúpido, soy muy estúpido, soy tan estúpido, es que, me doy cuenta de segundos después, de quitarme, la cosa que me hace volar, lo que me hace levitar, pero bueno, voy hacia el otro sitio, para hacer exactamente lo mismo, en el otro lado, claro, puse cristales, no sé, en este capítulo creo que no se ve, o creo que no lo hago, lo hago en otro, que no he grabado, y que no he grabado muchas cosas, porque últimamente mis padres están mucho en casa, y mucho interrumpiéndome, no sé qué cojones les pasa, que últimamente se le han todo el rato entrado en mi habitación, por cualquier cosa, es en plan, a ver, papá, mamá, estoy grabando, estoy, yo que sé, o estoy en directo, yo que sé, como una vez, en la montaña de la locura en Batman, que me interrumpió mi madre, y tuve que cortar, y tuve que básicamente editarlo en el editor de YouTube de mierda, porque era un directo, y claro, en directo no es fácil quitar las cosas, luego tuve que eliminar el directo, pero no el vídeo, cosas muy raras, que menos mal existe el editor de YouTube, porque es que si no, me hubiera pegado un maldito puñito retiro, eso sí, el editor de YouTube es una puta mierda, es una puta mierda, sinceramente, es una puta mierda como un palo, o sea, yo que, yo que creo que hicieron ese editor, simplemente pues, porque así, así, para causar impresión, desde en plan, oh, YouTube tiene un editor, puedes editar tus vídeos desde YouTube, no, o sea, no, no, o sea, de por sí el editor que tengo, en general, es malo, es malo, es gratuito y todo eso, todo que quiera, es malo, pero es mejor, es mejor que el editor de YouTube, y eso es difícil, eso es complicado, o sea, es complicado, porque de por sí el editor que está aquí es horrible, es totalmente horrible, se puede jugar así a una cosa, ya habéis visto que, bueno, tengo mis formas de, a lo mejor, hacer los vídeos con este editor, pero es que es gratuito, y lo siento, los demás editores no son gratuitos, así que, bueno, si me queréis pagarme, pues, bueno, sois libres de hacerlo, o sea, yo no os obligo, yo, o sea, podéis, no sé, hablar conmigo, y mira, yo os paso el link a que podáis darme el dinero que os salga de los cojones, mientras que, bueno, más o menos, veis como yo voy construyendo, le doy mi propio toque, voy así un poco intercalando, últimamente, también, en mi ciudad, hace bastante calor, en el sentido de calor, 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 no hablo de, en plan, de, que hace, un plan, un calor extremo, porque no he salido, de ese hace bastante, pero, incluso en mi habitación, que es la parte más fría de mi casa, hace calor, y es complicado, o sea, es complicado, porque es la más fría, así que, imagina, hace el resto de la casa, o sea, tenéis que imaginar, si sepa, es que se pregunten de, por qué, cojones, no me hago daño por caída, es por lo de la pluma esa con poder de, de feather, you know, de feather, yo, y mi inglés, de oxford, no sé si quería, así, atacar al esqueleto, y demás, y voy atacando, allí, al esqueleto, o sea, sí, este vídeo, son, eso, dos directos, bueno, no dos directos, porque, no fueron en directo en YouTube, pero, están en directo, o sea, no corté ni nada, obviamente, lo corto ahora, en el editor, obviamente, y, claro, o sea, es un poco, claro, aburrido, muchas de las cosas, o sea, son, 140 minutos, en los que, más o menos, no hago nada interesante, y por eso corto la mayoría de ellos, o sea, hice, un poco aquí, un poco allá, no mucho, o sea, coger arenisca, porque no había nada de arenisca, toda esta arenisca que tengo, la había cogido, porque no había arenisca, no sé por qué no cojo la espada, que es que, a veces, voy con, tal lentitud, que, que, estoy tan concentrado en mi lentitud, no os preocupéis, que, ya tengo, ya tengo, eh, andamios, o sea, no, no, no os matéis aquí, ni me suicidéis, que yo ya, yo ya me quería suicidar, después de ver esto, y decir, joder, pero Manuel, ¿cuándo vas a coger los malditos andamios? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dime. Entonces, y luego, pruebo en distintas ventanas, y luego me quedo, al final, con unas que, al final, no grabé, o sea, ¿qué cojones? Ya veréis el resultado, más o menos, intermedio, es más, a lo mejor, si eso, si me da en gana, pues, grabo, a lo mejor, por la tarde, justamente, día 8, del 6, o sea, esto, pues, hombre, lo publicaré, quizá, hoy, si puedo, claro, o si me dejan grabar, los 30 minutos, lo subo super, hiper, mega, rapidísimo, y luego, más o menos, os lo enseño, y no sé, me pongo a construir, o me dais ideas de cómo construirlo, yo qué sé, no sé, si lo grabaré o no. Bueno, ¿veis aquí? Esto es, no sé si después, o antes, es que, claro, creo que fui a coger unas cosas, y no sé ni qué cojones hice. Ah, sí, coger andamios, mira, ahí están los andamios, ¿qué tal no me pedís? Había cogido, creo que, bambú, de bastantes sitios, y luego, claro, no me, ni me acuerdo de cómo se hacían los andamios, fíjate tú, es que soy, así, de, de gente, de 200 IQ, es que he cambiado, sin unas pocas cosas, en la, creo que había cambiado una parte de arriba, que había puesto, arenisca, arenisca, joder, ¿cómo se llama la arenisca? Ya ni me acuerdo, la arenisca no, que no es lisa, la otra. Y, al final, pues, voy hacia arriba, y hacia arriba, y hacia arriba, y hacia arriba, porque es que soy suficientemente estúpido como para, como para gastarlos todos, y luego irme para abajo. Se cae más hacia abajo del todo que hacia otros lados. Y hay casi, bueno, una mamá que tengo por caída, que sé, ¿no? Y yo creo que los andamios no tenían gravedad, o sea, en el sentido de, de que si, con unos suficientes por ahí, por el otro lado, pues, podíamos, podías, en plan, poner los que quieras, mientras se sujetaran a una especie de pared, yo que sé, o cosas muy raras, que me inventaban mi mente, y yo que sé, se me ocurrían. Pero no, o sea, realmente, tengo un momento en el que se caen. Mira, mira, cómo se caen. Mira, mira, mira. Y yo, semblable, yo quería que no, que no se caen. Y dije, bueno, ¿pero por qué ocurre esto? Yo, utilizando los andamios por primera vez en mi puta vida. Yo creyendo que eran invencibles, y rompibles, y indestructibles, y cosas muy raras. Así que, bueno, me puse luego a construir más o menos la pared. Se hace de noche en seguida en Minecraft. Muchas veces me pregunto de si realmente viene, o sea, está en un país escandinavo y cosas así. Porque es que realmente se hace de noche en seguida. Y veo que es justamente, o sea, me da súper justo. Pero bueno, ahí no me preocupaba mucho porque era en plan, bueno, pues mira. Va un poco lagueado eso también, no sé por qué iba lagueado el servidor. No sé si era porque yo tenía bastante lagueado, porque no había borrado algunas cosas, o haber hecho tal, o haber hecho cual. Y ni me acuerdo ni a dónde iba. Pero seguro que es importante. Os dejo con el silencio. También he de decir que, bueno, que mientras estaba jugando, creo recordar que también al mismo tiempo estaba escuchando música. Estaba más entretenido la música. O sea, si veis, en plan, cortes en plan, que parece mejor ir a Terax, en plan, de Rhapsody of Ice, pues eso, es porque estaba escuchando música. Creo que ahí iba por más arenisca. Verdad que no tenía, o no sé si tenía... Ahí había cogido algo de arenisca, ¿verdad? Que no me acordaba que había en ese cofre. También, es que cojo poco. Que no sé por qué cojo tan poco, porque en realidad necesitaba bastante. Ahí pegó a un golem simplemente por chorrada. En plan, me pegará. Es que algunos golems pegan y otros no. O sea, hay algunos golems que no pegan. Que no pegan porque... Y le hago bastante daño. Y él también a mí. Luego al final pierde la atención de mí, pero bueno. Y me hubiera gustado en plan que me siguiera simplemente. Solo por haber a dónde me seguía. Que a lo mejor me hubiera matado antes. Así que bueno. He cogido ahí arenisca, como veis. Y vuelvo al sitio. A mi reversa. A dónde estaba la iglesia. Lo que se estaba contando también es que hace bastante calor aquí en Valladolid, donde vivo. En el Valle de Metric, como siempre lo he llamado. Y bueno, como ya sabéis donde vivo. Es que da igual, Valladolid es bastante grande. Así que... Es un poco difícil que me habéis encontrado en todo Valladolid. Pues eso, Valladolid hace bastante calor. Incluso en mi habitación. Y yo sé en plan... Joder. Qué puñetera mierda el calor. Y eso no me lo he planteado en plan... Joder. ¿Por qué? ¿Por qué hace tantísimo calor? Y además, es que prefiero el frío. Lo he... Ves, iratela. Ese es el corte. Y Starfire. Pues... Hace tanto calor, o sea, a veces... Que es que es indignante. Es indignante. Como es que hace tantísimo calor. Tantísimo calor. Que luego... Con el calor... Te quitas la chaqueta. Te quitas la camisa. Te quitas... No sé. Te quitas a lo mejor... Los pantalones. Y te quedas en gallumbos. Y luego al final... Sigue haciendo calor. Sudas como un perro. Sudas... Mucho. Y yo sudo poco, eh. O sea, yo sudo muy, 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 muy poco. Para ser hombre. Pues sudo muy poco. Sudo poquísimo. Y... Aunque sudo, eh. O sea, sudo. Pero... No sudo tanto como... Otros hombres. Pero la cosa... Es que sudo. Y igualmente... Odio sudar. Odio sudar bastante. Pero... Pero si no hay frío. Y eso que soy muy friolero. Pero me refío a más... Incluso con calor... Que con frío. A mi menos mal que reacciono... Más o menos rápido. Porque... Justo... Es que a los creepers les encanta... Les... Les pone... Asustarnos... Como si fuera eso... No sé. El noveno infierno. Ahí... Mira, aquí... Vais a ver... Eh... Cómo... Hago la peor... La peor... Ventana... De la puta historia de la humanidad. Porque yo sabía cómo hacerlas. No tenía ni idea de cómo hacerlas. No se me ocurría decir... Bueno... Pues puede ser tal... Puede ser cual... Puede ser yo que sé. Quería hacer algo distinto. Quería hacer algo... En... No sé. Que llamaras un poco... Medianamente la atención. Pero no. Es que... Es que es... Era horrible. Era totalmente horrible. Totalmente horrible. Increíble. Creo... Creo que construyo la ventana. Y más o menos era como... No sé. La idea era que fuera inclinada. O algo así. Una especie de... Cosa inclinada muy rara. Y... Le doy un poco de altura. Pero... Era más bien saber... A cuál altura podría llegar a estar. Y voy quitando así... Voy poniendo tal... Y no sé. Más o menos quería hacer algo en plan... Como si fuera una especie de... Galería. Pero es que... O sea... Veía así. Desde ahí atrás. Y luego es que era... Feísima. Feísima. Y decía... Oh... Ahí estará bien. Yo creo que está así genial. Y ves... Y lo... Y lo rompo. No. No me gusta del todo. Tiene que estar un poco más... Más torcido. Más... Más torcido. Tiene que estar más torcido. De alguna manera... No sé ni qué cojones quería hacer. No sé ni qué cojones estaba en mi cabeza. Así que al final digo... Bueno, mira. A lo mejor queda bien. A lo mejor queda... Interesante. No sé. Y voy probando un plan de... Es que... No. Así no me gusta. Digo así. No. Tampoco. Y luego al final se me hagan... Coño. Es que no sé. Si así... Mejor. Pero... Es que igualmente quedaba... Igual de mal. Porque lo miras desde lejos y dices... Pero qué puñetera mierda. Y yo pensaba en ese momento... Bueno, se ve la luna. Es bonito. Yo en plan... Pensando en plan... Oh, qué bonito. Es porque le pego con el pico al maldito. Pero bueno. Y... Me salen anuncios. Ay, Dios mío. Eso fue gracioso. Porque es que es en plan... Joder. Putos anuncios de mi... Es una de las cosas que no me gustan. Pero bueno. Las respeto. Porque... Bueno. Tienen que cobrar la gente. Sobre todo... La PSODI. Y vuelvo a romperlo. Es que... Digo... No me aclaro. No sé. No sabía ni qué hacer. Con lo que quería hacer. Pues nada. Al final, pues... Opté por la opción más rápida. Pero bueno. Ahí veo en plan... Que se me ha caído tal... Que bueno. Es que no sabía ni qué hacer. Estaba perdido en la vida. Al final destruyo eso. Y digo... Es que... No sé si queda mejor así. O queda mejor así. Al final no sé si ponía... Arenisca... Cortada o no. No sé si aquí. O en otro. O al final lo hice... Fuera de directo. Pero bueno. Sé que lo hice. Al final es que... Pues queda una puta mierda. Queda una puta mierda. Queda una puta mierda porque... Que... Yo insistía. Insistía en decir... No. Es que tengo que construir bien la ventana. Tengo que construir bien la ventana. La ventana tiene que quedar perfecta. Así inclinada. Como si fuera una especie de escalera. Pero no. Es que... Es en plan... Si lo pienso ahora... Es en plan... Es para darme de bofetaje. Es decir que no. Manuel. Para. Para. Ya. Para. No ves que queda horrible. Que queda fatal. Pero no. Yo insistía. Y insistía. No paraba. Yo quería que fuera así. De alguna manera. Entonces bueno. Pues sigo intentándolo. Y diciendo en plan... Que no. Que tiene que ser así. Tiene que ser así. Quiero que sea así. Y yo insisto. E insisto. Al final digo... Ostras. Me ha quedado súper mal. He ido demasiado arriba. Al final quito eso. Y al final pues... No sé ni lo que hago. En verdad. Claro que... Luego... Hago así. Y digo. Oh. Así estará bien. Así estará perfecto. Pero no. O sea. Es que yo insistía. En quedarlo. Como una especie de cosa. Muy rara. No sé ni lo que pretendía hacer. Por eso de que. De poner en lo de las cristaleras. Y demás. Creo que era por eso. Pero dije que no. Es que quedaba horrible. Quedaba muy mal. Quedaba fatal. Así que bueno. Ya veréis como final queda. Pero bueno. Queda muchísimo mejor. Queda muchísimo mejor. Porque es que... Como estaba quedando. En esos momentos. Era... Fantásticamente horrible. Re horrible. Ahí ni siquiera sé ni lo que pretendía. Al final es que rompo. Y rompo. Y vuelvo a romper. Y al final es que no sé ni lo que quiero hacer. Y sigo rompiendo. Y me caigo. O sea. Estaba esquizofrénico. No sabían. Qué tipo de mentana quería hacer. Al final me aclaré. Y dije mira. Qué bonito queda. Qué bonito va a quedar. Bueno. Ahí voy guardando la renisca. Esto es en el... No. Esto es en el... Igualmente en el otro. Es que del primero. No es que haya mucho. O sea. Voy tornando. Pero es que tampoco es que... Haya mucho. Porque voy construyendo. Lo único que hice en el otro. Fue poner el suelo. Y veis cómo quedó. O sea. Es lo único que hice. Y porque me faltaba roca. Tuve que ir a coger roca. O sea. Tenía tan poca roca. Que tuve que buscar roca. Y... Luego me encontré con unos bosses. Nada interesante realmente. O sea. Bastante... Aburrido. Finalmente estuve matando monstruos en el anterior. Que luego al final. Pues no sé cómo cojones perdí niveles. Pero se buggeó los niveles. Pero o sea. Que tenía 30 niveles. O sea. 93. Pero bueno. O sea. Como si no hubiera hecho nada. El otro directo. Por eso he puesto tan... Tan poco. O sea. Casi los 110 minutos. Son de puta mierda. Son de puta mierda. O sea. No hago nada. Los 110 minutos. Que sobran. Claro. No hago nada. O sea. Es estar por estar. Casi hice más. En el segundo. O sea. En el... Creo que fue el 31. Del 5. O sea. Esto ya es muchos días después. Que lo he dicho. Que el día 30. El día 30. Ni... Ni sé. Ni por qué me conecté. O sea. Qué puta mierda. O sea. No hice nada. No hice nada. Pero nada. Es el tonto. Es el bobo. Es el capullo. Lo único que sé hacer. ¿Quieres por qué quito la cama? Digo. Bueno. Dorme conmigo. Mike. Pues no. Es que no podía dormir. Es más. Es que invoco con la cama. En plan. Que si me tengo. Que parece que estoy... Follándome a la cama. Violando a la cama. No. Pobre cama. No. A la violación. Es que parece que salto. Estoy saltando a la cama. Digo. Hay monstruos por aquí. Porque me ponía que había monstruos cerca. Y dije. Bueno. Es que habrá monstruos en la torre. Y voy a ir matando a ese zombie. Pero es que. Ha complicado golpearle. No sé. Si ahí. Le golpeo en la siguiente vez. A veces se buguea hasta el arco. Y vuelvo. Porque veo que no hay monstruos cerca. De la parte donde. De donde está la cama. Pero si me pone. Que había monstruos cerca. Y me voy a otro sitio. Y dije. Mira. Es que tengo que dormir. Que llevo muchos días. A lo mejor era un. Creía que incluso era un bug. De la cama. Pero no. O sea. Me fui a otro lado. Y podía dormir. Así que. Ves. Mira. Por inferno. El creeper. Había muerto antes. Eso lo edité. Lo he editado. Porque es que. Morir de tal forma tan catastrófica. Y horrible. Y explotando casi todo el lugar. Era. Apoteósico. Y a la vez. Y a la vez. Ridículo. Odio los infernos. En serio. Les dan ganas. De pegarles un tiro. Los diamantes. Y no sé lo que estoy buscando. Así. Los diamantes. Que me acordaba. Que era. Tenía diamantes. Y no los había. Ni guardado. Pero bueno. Eso tampoco es que sea. Muy interesante. Es la travesía de los diamantes. Sí. Realmente. No hice mucho. Dos días. O sea. Tienen de construir la puerta. Que es. Como la veis ahora. Y poco más. Y ya está. Y se finí. Y se finí. Se finí. Se acabó. O sea. No hay nada más. La verdad que me acordaba. Que había. Que quería. Melan. Lágrimas de gas. Porque. Al mirar eso. Dije. Ostras. Tengo solo dos. Podría robar unas cuantas. Y tener más. Y quería que. O sea. Sabía que. Ani. Tenía. Lágrimas. No sé si después. O ahora. Robaba las. Lágrimas. De Ani. O sea. Es como un plan. Yo releando. Tipo que adentro. Es en la casa. Digo. No. No está aquí. No. No. No está aquí. Veo ahí unas. Botas. Unos chismes. Pero nada. Sin nada. Ya aquí están. Y quería volver. Y dije. No. 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 Voy a rolearlo bien. Voy a rolearlo bien. No. 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 Voy a rolearlo bien. Porque. Porque. Voy a enseñar. Como. Es. Rolear. Rolear. De verdad. Las devuelvo. Es más. Las robo otra vez. Y pongo. Barra me. Roba. Unas. Lágrimas. De. Ani. Aunque. Sería. Voy a puesto. Lágrimas de gas. No sabía. Ni cómo se escribía. Mi enai. Porque. Si no me confundo. Y luego. Vuelvo. A arriba. Y ya está. Y así es como se rolea. Y aquí. Pues. Les enseño. Un poco. Una. La parte. De. De. De esto. Mira. Mira. Si quito esta parte. Y se cierra. Y si la pongo. Se abre. Es. Súper fantástica. O sea. Es. Súper guay. Como lo hice. O sea. Por dentro. Es. Magnífico. Y bueno. Aquí. Creo que es en el. Anterior. Si. De lo más interesante. Es que estuve. Ampliando esto. Ya está. O sea. Este es el otro. Del otro directo. Del día 30. No de 31. Y es. Que básicamente. Estuve. Rompiendo esto. Para ampliarlo. Y ya está. O sea. No hay. No hay nada más. Que decir. No hay nada más. Que deciros. O sea. Es total. Boring. Y total. Aburrido. O sea. No hay nada. O sea. Solo es. Quitar roca. Y roca. Bueno. Piedra para convertirla en roca. Porque no tengo. Ni el Scorching Heat. Que no existe. Ni tampoco. Toque de seda. Y quería humilarlo. Bueno. Para que. Hubiera hueco. Para el sol negro. Pero. Eso sí. Una cosa que debería. Saber hacer. De aquí ya no mucho. Es. Como. Hacer. Una. Bandera. Porque no lo sé. No lo sé. Sinceramente no lo sé. No sé hacer banderas. Sinceramente no lo sé. Iríamos poner. Chismes de Cosva. Al menos. De sol negro no. Porque. Si no sería un poco. Llamar la atención. Y sol negro volverá. Por volverá. A saber cuándo. Cuando mi toco vuelva. Seguramente. Volverá sol negro. Aquí vemos. Como que sé que realmente. Está cerrado por fuera. Si. Si doy esa palanca de ahí. Y es. Muy guay. Como lo construí. Con chismas de Redstone. Y bla bla bla. Y como me sobra Redstone. Si en él sobra Redstone. Pues bueno. Mejor. Qué bien gastar. Qué. Qué mejor que gastarlo. Que gastarlo. En un sitio donde pueda gastarlo. Que es. Básicamente. En un sitio secreto. Porque no. No me costó mucho. Pero tampoco me costó tan. Tampoco. O sea. Es. Quizá. Mejor saber cómo funcionan las cosas. Y cómo funcionan mejor los circuitos. Me estuve viéndome un tutorial. No en latino. Es en inglés. Era en inglés. Y más o menos. Me enteré de cómo. Iba la cosa. O sea. Porque bueno. Yo. Y con la Redstone. No. Había tenido. Ninguna interacción. Alguna. Antes. Así que. Era complicado. Empezar. De. 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 os enseñaré cómo al final ha quedado, no sé si en un directo normal o al final, pues no sé qué cojones haré, porque realmente no lo sé quiero grabarlo, pero tampoco quiero que sea